La iglesia ideal, la iglesia que se reúne, pero que es la que el Señor querría haber reunida cada vez. No vamos a hablar del individuo, de la persona, del creyente, vamos a hablar del conjunto de creyentes. De Salonicenses va a dar una presentación del conjunto entero reunido, ideal para Dios, de la relación entre uno y otro y también de la persona. Pero hoy solo vamos a ver la congregación ideal, la iglesia ideal reunida, como es, como se desenvuelve el evangelio en una reunión de la iglesia ideal, la iglesia madura, la iglesia que el Señor querría haber reunida cada vez. Usted sabe que mucha gente pretende ser la iglesia, parte de la iglesia y sus reuniones no se parecen a la iglesia que describen las epístolas. Quizás se parece a cualquier otra reunión menos a esto. Entonces vamos a ver cómo vamos a conformar la iglesia ideal. Es decir, cada uno debe ser ideal para el Señor, para que sumados todos seamos la iglesia o la congregación ideal. Leemos en 1 Tessalonicenses 1, dice en el verso, vamos a leer los versos 9 y 10. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bueno, vamos a orar ahora por las peticiones y vamos también a orar por cada necesidad. Y vamos a abrir el corazón a la palabra de Dios. Padre que estás en gloria, levantamos a ti nuestras peticiones. En esta mañana, a través de la transmisión radial, estamos llegando, Señor. ¿Quién sabe a cuántos oyentes? Bendícelos, bendícelos, bendícelos acá, los que están allá frente a la pantalla de televisión, el mezanini, en medio, acá, a todos los que alcanza la voz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cada petición, respóndela, cada aportación, bendícela, multiplícala en el nombre del Señor. Y ahora abre en nuestros corazones el buen terreno, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis amados, mis amados hermanos? La serie de acontecimientos de los cuales estamos hablando, nos colocan, hermano, ante la expectativa de cómo vamos a recibir al Señor cuando Él regrese. Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir nosotros? ¿Cómo estamos? Creo que es muy importante, tan importante como saber los detalles de cómo el Señor viene. Cuando Pablo escribió a Tesalónica, y fue la primera carta, hermano. O sea que después de que los apóstoles y los más de 500 hermanos vieron la ascensión de Cristo, lo primero que recibieron fue la carta de Tesalónica. O sea que después que lo vieron ir y oyeron, este mismo Jesús vendrá otra vez. Así como le habéis visto ir al cielo, se quedaron esperando noticias. Y la primera noticia que les llegó escrita, fueron las instrucciones de su venida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, desde luego, los acontecimientos de la iglesia al principio, empezaron a confundir a los hermanos. Porque había persecución, había una oposición terrible contra el pueblo cristiano. Morían cantidades de cristianos, los hogares se desintegraban por los mártires que caían en los circos romanos y toda esa cosa. Cuando todo eso acaeció, se empezaron a mover falsos dones del Espíritu. Note usted que la iglesia, desde el principio, la iglesia verdadera es amenazada por falsos dones. Lo cual no implica que no hay dones positivos, verdaderos, sino que debe haber acuciosidad espiritual para discernirlos y no tragarse todo lo que se oye. Amén. Bueno, pues mire hermano, Pablo tuvo que escribir a Tesalónica. Y claro, hasta nosotros ha llegado la carta, porque nos interesa ahora, los tiempos finales, porque había que confirmar las verdades que habían sido enseñadas por los apóstoles. Pero que estaban siendo deformadas por falsos apóstoles, o por falsos ministros, o por la tradición humana. Es exactamente lo que está pasando hoy. Se ha deformado de tal manera la doctrina original que es necesario restaurarla, hermano. Demasiadas intervenciones humanas han deformado la doctrina, pero es imposible que el Señor deje a ciegas a su verdadera iglesia. Él ha prometido, y cuántos lo han entendido ya, no sé, pero ha prometido restaurar la doctrina de los apóstoles. Amén. Y Pablo se encarga de restablecer el orden en la iglesia alborotada de Tesalónica. Yo creo que ahora están más alborotadas las iglesias que en Tesalónica. Otra razón de la carta era exhortar a los hermanos a que no se preocuparan tanto de la venida, cuanto de la preparación para su venida. Les dice, ustedes tienen que ser hallados santos. Y de eso se trata de explicarles. Otra razón era que había tanto muerto de la iglesia, que quizá estaba diernada la iglesia de tanto mártir. Entonces se afligían pensando, ¿y qué pasó con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, que murió ayer, que murió anteayer? Se perdieron la venida del Señor. Entonces Pablo les explica, no, los muertos van a ir antes que nosotros. Amén. Está llevando. Así que esa era otra de las razones de la carta. Y mire que las tres razones cuentan hoy. Nosotros queremos saber de nuestros muertos amados. Nosotros queremos saber cómo santificar la vida. Nosotros queremos que la doctrina verdadera sea la que nos norme. Pues una de las razones, y a mí me preguntaba un hermano ayer, después de esta fiestona de todo el día, permanencia voluntaria, no se fue nadie, hermano. Y si se fue alguno, le sustituyeron diez. ¿Qué hermoso estuvo eso? Pues le decía que, alguien me preguntaba, pero, ¿cómo vamos a hacer para saber exactamente la doctrina? Porque hay tantas versiones, hay tanta tradición, o sea que estamos igual que en Tesalónica. ¿A quién vamos a atender? Al que nos dice que la doctrina de acá es falsa, o a los que son falsos, y la doctrina de acá es verdadera, ¿qué vamos a hacer? Yo diría, hermano, que esta mañana, nos va a hablar el Señor al respecto. Porque hay dos maneras para estar ciertos de esto. También tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo nos va a dar el testimonio, o no hay quien dé testimonio. La restauración de la doctrina apostólica es necesaria, porque las autoridades que el Señor colocó en la iglesia, son las autorizadas a esa certificación de la doctrina, hermano. Él dijo, yo voy a dar a conocer muchas cosas que ahora no entienden, las van a entender después, pero se las voy a dar a mis apóstoles, a los que yo delegue. Bueno, ya dicho esto, vamos a ver despacio estos detalles que el Señor me estaba dando esta mañana para traerlos a usted. En primer lugar, la iglesia ideal. Usted querría reunirse en la iglesia ideal, ¿verdad que sí? Amén. Usted querría estar en las reuniones de la iglesia, tal como el Señor la diseñó. Usted no quiere una novedad, usted no quiere algo hecho espectacularmente, un show religioso. No vamos a ponernos a decir lo que no es la iglesia ideal, pero por ejemplo, en la iglesia ideal, no hay espectáculos musicales. En la iglesia ideal no hay aquella exhibición carnal, no hay un seguimiento a los hombres, etc. No podríamos ponernos a enumerar lo que no es. Mejor veamos a la luz de las primeras letras que instruyeron a la iglesia de lo que es la iglesia ideal para que sepamos cómo debe ser la iglesia ideal. Amén. Y usted debe ser parte de la iglesia ideal. En otros temas más adelante, en la misma carta, usted va a saber cuál es el cristiano ideal. Y en otra charla, en otro mensaje, usted va a saber, a la misma luz de Salonicenses, usted va a ver lo que es la relación ideal del cristiano. Acá adentro, para afuera, con la gente del mundo, etc. Pero por hoy, concretémonos a la iglesia ideal. Primero, la iglesia ideal, según Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 1. Es una iglesia que tiene en su ambiente las tres virtudes necesarias para mantenernos de pie hasta la venida del Señor, que son verso 3. del capítulo 1. Dice que hay, en esa iglesia había, y debe haber ahora, fe. Fe. O sea, que tengamos la capacidad espiritual de dar por hecho lo que todavía no vemos, pero que el Señor nos ha prometido. Gloria a Dios. Usted se va a medir ahora si está formando parte de una iglesia ideal. Realmente, hermano, ayer estuvimos hablando y hablando de promesas, estuvimos haciendo esquemas, gastando todo, la garganta y todo, para tratar de llegar al punto de que usted sepa qué es lo que tiene que creer. y al creerlo, esperarlo. Amén. Ver anticipadamente lo que se espera o darlo por hecho, eso es fe. Por ejemplo, no hay precedente del descenso del Señor con todos sus ángeles para recoger gente de la tierra, pero eso dice que lo va a hacer. Entonces, hay que creerlo, palabras del Señor. Él es el que comprometió su testimonio, su palabra, a que regresaría en esa forma. O sea que hay fe. Fíjense que en 1 Corintios 13 dice que las tres virtudes son fe, esperanza y amor. Son las tres virtudes. Tiene que estar en la iglesia ideal. Y aquí las menciona Pablo diciendo vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Ahí está la segunda virtud. Y luego habla la constancia en la esperanza. O sea que es algo que señala al futuro, hermano. La iglesia de Cristo no puede estar viviendo nada más del presente. Por eso es que hay una santa cena constante que nos habla de su venida. Dice esta copa la tomaréis hasta que venga. De tal manera que estamos tomando la santa cena pensando en su venida. Gloria al Señor. Y hacia atrás recordamos su muerte. Gloria sea su nombre. Pero no es esto lo más tremendo de esta carta de Pablo. Sino cuando él nos recuerda que al estar en esa paciente espera fe y derramándonos en amor recordemos como Dios nos eligió. Somos elegidos, hermano. Nosotros no somos producto de una improvisación. No es un plan de emergencia. y a usted y a usted y yo estamos aquí estábamos en la mente de Dios voy a salvarlos voy a elegirlos voy a prepararlos y los empezó a hacer el trabajo si usted se imaginara cuando ni siquiera en el vientre de nuestra madre mucho antes él trabajó para que en el vientre de nuestra madre se empezara a preparar todo lo del llamamiento en la tierra pero ya venía planeado ya venía ordenado algo desde antes amén donde lo fueron a localizar a usted para elegirlo hermano en el pasado remoto no sé pero el salmo 23 en las nuevas nuevos enfoques de las versiones habla de un regreso a la casa después de que hagamos todo el recorrido un regreso a casa otra vez quiere decir que estuvimos en casa antes usted y yo no lo recordamos porque esa memoria se quitó como le quitaron la memoria al Señor Jesús para que naciera en la tierra y empezara a vivir este periodo del tiempo que él descubriera acá su misión y cogiera su misión y la ratificara así igual nosotros de tal modo hermano que Pablo le dice hermanos nosotros conocemos amados de Dios verso 4 vuestra elección así que estoy saludando aquí a todos los elegidos a ver levanten la mano los elegidos saben que son elegidos hermano hermano elegido tú no te diste cuenta cuando te eligieron solo te diste cuenta cuando te llamaron aquí en la tierra donde estabas cuando te llamaron quizá el Señor te había perseguido tanto tiempo a unos los llamaron rapidito que entraron a la tierra otros los llamaron más tarde es como aquella parábola los que entraron a trabajar desde temprano del día y los que entraron a trabajar de último trabajadores de todo el día y trabajadores de última hora pero todos elegidos amén vaya usted calcando estas notas en su vivencia dentro de la iglesia de Cristo para ver si usted está en la iglesia ideal si no estuviera en la iglesia ideal hermano demándelo búsquelo de tal modo que usted pueda navegar en medio de la fe en medio de la esperanza y en medio del amor porque esas tres virtudes tienen que estar en el creyente que forma parte de la iglesia de Cristo que el Señor quisiera encontrar en una forma tan maravillosamente madura y dice que nuestro evangelio verso 5 nuestro evangelio aquí viene ya la doctrina el evangelio que va a estar siendo diseminado en la iglesia ya ve ya ve que usted tiene que estar con esas tres virtudes si es elegido tiene que aflorar eso pero ahora va a enfocar el apóstol cual es la doctrina como es la el evangelio que usted tiene que ver desenvuelto alrededor suyo la iglesia y es mucha la culpabilidad de la gente que se sienta en las iglesias cualesquiera que sean donde estén en cualquier idioma que no se responsabiliza de averiguar quien les ministra quien les enseña de donde viene la doctrina que tienen solo llegan y se sientan y dicen amén a todo y se van tienen culpa o sea que el apóstol invita a aquel congregante de la iglesia ideal que cuando no siente que hay eso que el señor maneja a través del evangelio algo está pasando o en su vida o en la vida de los que le rodean o en la vida del ministro o en la vida de la iglesia y usted tiene responsabilidades usted va a un restaurante usted analiza lo que come hermano y si hay un restaurante donde una patita de cucaracha le aparece no vuelve pero hay gente tan indiferente ahora esta es la parte exhortativa de Pablo gente tan indiferente que no le importa que come hermano no importa que restaurante ese mete ahí tiene hambre y come y come y no sabe que comió nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras dice entonces puedo señalar esta mañana que el evangelio completo que le llamamos que el evangelio pleno de los días originales era un evangelio que tenía no solamente la palabra de poder no solamente tenía la palabra explicativa no solamente era el rema fresco del cielo que estaba poniendo al día los hermanos de las novedades de la palabra de Dios para que vivieran una vida recta agradándole a él sino que la palabra se convertía en poder amén mire nuestra palabra no llegó a vosotros solamente como palabra sino que dice en el poder o con el poder en el Espíritu Santo amén por eso cuando la iglesia se reunía allá en aquellos tiempos fluía la palabra se arremolinaban alrededor de Pablo o de los otros apóstoles o de los otros ministros y la palabra empezaba a fluir y habían preguntas y habían respuestas y habían diálogos del cielo y de la tierra y había novedades cada día y había que ir a reunirse ahí porque no es solamente por ver el poder sino para las últimas informaciones que el Señor comunicaba los dones se movían la primera iglesia desde entradita hermano la primera iglesia reunida se emborrachó de espíritu y eso empezó a desaparecer de la iglesia la iglesia a través de los tiempos en la que nosotros hemos conocido tradicionalmente una iglesia apática una iglesia en donde todo el mundo hermano más bien es un estilo de llegar es un acomodamiento los dones brillan por su ausencia no hay respuesta a las vidas quebradas no hay nada de eso y la iglesia al principio no vivía de esa forma quiere decir que algo se perdió y nosotros tenemos que ser reclamantes y tenemos que decirle Señor yo quiero vivir al nivel de esa iglesia ideal de esa iglesia que esperará la venida del Señor sin temor porque va a ser irreprensible hermano el poder no es un lujo si no hay poder en la palabra si no hay respaldo a la palabra se ha menguado se ha rebajado el evangelio no puede ser esa versión evangélica que anda por el mundo hermano de discursos en donde el mismo discursero no los vive no puede ser el evangelio tiene que ser palabra y poder en medio nuestro desenvolviéndose gloria al Señor usted la gloria a Dios por eso cada vez que la iglesia se reúne 1426 de primera de Corintios tiene que haber salmeo tiene que haber alabanza tienen que haber lenguas interpretadas tiene que haber revelación del cielo esta es la normalidad de la iglesia y cuando nosotros hablamos de una iglesia normal en este sentido hermano la tradición la iglesia tradicional se molesta porque no se parece a ellos y nosotros debemos de ser honrados de que si no se parece lo nuestro buscarlo hasta que la iglesia vuelva a tomar el cariz vuelva a tomar la tónica de la iglesia original que transmitía la palabra y transmitía el poder para que Pablo dijera mi evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino con el poder del Espíritu para que vuestra fe no esté depositada en hombres ni en el conocimiento humano sino en el mismo poder del cielo de Dios ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? la iglesia hoy está recuperando eso no toda no toda al mismo tiempo unos un brote por aquí otro brote por allá hasta que se unifique y dice la la escritura acá usted me acompaña a leer que hay entonces dos pilares para saber si estamos con la doctrina exacta la doctrina respaldada tiene que ser coincidente con las cartas apostólicas están acá palabra palabra calcada en la responsabilidad apostólica y segundo poder del espíritu actuante hoy la iglesia reunida tiene que ver eso quizá no todo lo vamos a ver en una reunión pero si usted se dio cuenta ayer por ejemplo se estuvo enseñando la palabra y enseñando la palabra y después a la administración ahí estaba el enemigo manifestándose ahí estaban las o sea que la palabra se convierte en acción la palabra lleva al grado de que usted regresa a casa no sé cómo regresó ayer dispuesto a cambiar las cosas por el espíritu pero no dispuesto a cambiar al marido a cambiar a los hijos dispuesto a cambiar primero uno espero que usted haya llegado ayer a casa y cada vez que oiga palabra de Dios que llegue a casa bueno mis hijitos bueno mi querido esposo esposa ahora va a empezar una nueva vida que yo me voy a me voy a meter con el Señor es diferente no llegue a meter a todos hasta en la cómoda hermano que todos se arreglen todos a emparejar a todos y se queda el que no se empareja emparejando tenemos que ser conscientes que si el Señor está hablando ahora es porque la inminencia está pasando a ser noticia de tiempos no podríamos en esta mañana sin quebrar la palabra decirle ya hoy es once ¿verdad? ¿cuántos se fueron? no se ha ido ninguno todavía bueno vamos a esperar hasta el catorce porque hay un hermano que ya estuvo fechando sentimos acá al leer esas cosas que se iba a equivocar en la fecha porque recién había dicho el Señor no fechen no fechen todo el que fecha se equivoca pero es que la venida del Señor se acerca ¿cuántos lo creen? ya son ya no son años ya son meses los que quedan aleluya va a empezar a haberse hecho realidad todo eso hay noticias muy importantes ahora hermano de como el Espíritu de Dios y los Espíritus de Dios se están moviendo los ángeles de Dios se están moviendo hay evidencias claras de ángeles sacando de apuros de problemas a hermanos hay experiencias frescas de personas que llegan hasta sacar a un carro que está atascado de algún hermano y después se dan cuenta que se desaparece enfrente de ellos lo que pasa es que nuestra mente no está programada para esa dimensión y creemos que debe ser alguna mentira o alguna visión pero ahora vamos a llegar al momento que vivió Pedro en la cárcel en el capítulo 12 de los hechos ese momento fue el siguiente ellos estaban acostumbrados a las visiones ellos estaban acostumbrados a los sueños el Señor les hablaba por medio de todo eso y luego estaba Pedro en la cárcel y lo despierta un ángel ah dice otra visión que bueno y se puso a platicar con el ángel allá va para afuera y cuando se ve que está fuera de la cárcel comprendió que no era visión aleluya ahora vamos a empezar sabe usted que ese capítulo es escatológico ese capítulo usted encuentra la restauración de la iglesia en todo el capítulo y para que la iglesia sea restaurada va a ir desde la aparición del movimiento espiritual hasta la intrusión angélica directamente a mover a los cristianos un hermano ministro de respeto cuenta como en una isla del caribe lo llevó lo transportó un vehículo tan hermoso había pedido creo un taxi y lo transportó un vehículo tan llegó el taxista con un vehículo muy extraño le pareció que era un vehículo demasiado moderno que no lo han hecho todavía aquí pero pensó que tal vez era el último modelo que él no conocía verdad y se subió lo llevó a este lugar remoto donde tenía que ir bajó a recoger todo el equipaje que llevaba atrás se lo bajó y cuando le quiso pagar se desapareció o sea no me no no estemos nada más especulando sensacionalismo hermano pero quiero decirle que la palabra que está escrito va a pasar a ser realidad ¿cuánto le esperan ya? Gloria a Dios ah que ya están hablando de carros en los cielos y los carros que separaron a Elías de la tierra que los ángeles no necesitan vehículos y esos vehículos ¿quién nos chifularía? ¿verdad? así que vamos acomodando ya la mente a la nueva dimensión vayámonos acostumbrando a la otra tierra que nos espera hermano fe 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 aleluya fe fe hagamos fe Pablo pregunta ¿qué te ha dado la razón? ¿dónde están los razonadores? en cambio dice sin fe es imposible agradar a Dios es la fe la que tiene que sustituir el razonamiento desde que nosotros nos llegó el rayo de la fe vivimos en otra esfera a la medida de la fe me contaban hermano como una hermana pero eso es fresco de hace días nada más una hermana iba a hacer comida aquí están los testigos de eso aquí en la reunión iba a hacer comida y no tenía como hacerla y quería iba a darle de almuerzo o algo así a varios a varios invitados no tenía y el señor le dijo que hiciera la comida pero no tenía como ir a comprar y empezó a hacer todos los preparativos de la comida iba a haber comida iba a haber almuerzo y luego le dijo que fuera la puerta de su casa que la abriera y abrió la puerta de su casa yo no sé si fue un alguien que le fue a tirar el rollito pero ha de haber sido alguien hermano de todos modos pero es en la medida de la fe por eso la iglesia ideal tiene que vaciarse del razonamiento no venga usted a razonar la hermanita que habló eso que estaba hablando allá adelante se lo ha de haber aprendido no empiece a razonar deja la hermanita responsable de lo que está diciendo no se ponga a decir ah pero yo conozco a fulano que está ahí así deben ser todos no se ponga a razonar donde lo llevó la razón lo llevó lo llevó lejos de la realidad del espíritu nosotros tenemos que reunirnos como una iglesia que tiene amor pero como una iglesia que tiene fe y una iglesia que espera si usted no espera mire le voy a decir una cosa si usted no espera al señor el señor no lo va a venir a tomar a la fuerza mire que el señor hace como bueno vamos a ver le voy a contar eso porque eso de que hace como suena feo pero mire iba con los dos discípulos de Maús y va y él quiere estar con ellos como quiere estar con nosotros y ya pero no si no lo deseamos y entonces a los discípulos de Maús les digo bueno ya nos vemos yo voy más largo más lejos él no iba más lejos es lo que esperaba nada más que tal vez estimulándolos así le decían quédate como aquellos que llegan a casa alguna vez a casa ¿verdad? y se quieren quedar ahí y hacen como que se van pero para que les digan que se queden amén como los enamorados ¿verdad? que se les piden diez veces que no se quieren ir y el señor dijo hizo como que iba más lejos entonces le dijeron quédate quédate con nosotros y rápido se quedó aleluya que lindo el señor un aplauso para el señor fe fe esperámoslo hermanos gloria a Dios todo lo que el señor ha dicho todo lo que el señor ha dicho se ha cumplido y el comprometió su palabra me voy pero volveré vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis él lo dijo aleluya yo le creo aleluya lo dijo Cristo cuando ha fallado cuando ha dicho algo que no se cumpla yo le creo y usted le cree ¿de verdad que le creo? ven te creemos deben haber burladores y van a haber en los últimos días por montones se van a meter toda la razón adentro no explican ni lo de la tierra y quieren explicar lo del cielo y se van a poner a negar no vienen esto está igual están engañados pobres ilusos soñadores que esto y que el otro pero si son de la tierra que pueden pensar del espíritu hermano y lo más serio que va a ser gente muy cercana a nosotros y que va a ser gente que está dentro del mismo techo debajo del mismo techo ese va a ser el problema cuando te empiecen a cuestionar tú te vas a llenar de fe y ellos se van a llenar de razón y van a chocar la luz con las tinieblas hermano más que nunca va a haber más conflicto yo no sé cuántos hermanitos están esperando armonía yo creo que más bien va a ser espada no lo quiero desilusionar pero conforme se acerque la venida del Señor nos va a crecer el corazón y a otros nos va a crecer la cabeza gloria a Dios y van a ser cocasos de cabeza con corazón gloria al Señor dice el Señor porque yo haré que se turben para que no se salven porque no aman la verdad en cambio dice haré que dice a uno de ellos para que no crean con el corazón sino que siempre estén pensando aquí y se van a fundir y nosotros vamos a creer con el corazón aleluya mire hermano el corazón la parte así como para dar un ejemplo es cuando es el corazón el que funciona y no la cabeza si es la cabeza de los enamorados no enamorados quieren nariz griega quieren que sea la novia perfecta aunque ellos no sean aunque ellos estén destartalados como le dijo una una novia al varón le dijo es que yo te quiero en estas y estas y antes no me casaría contigo me casaría con otro si tanta perfección quieres yo también la tendría que demandar pero oiga hermano el señor no quiere pensadores que lo estén midiendo analizando los fariseos le invitaban a comer para ver como comía fíjense y salían diciendo que comía mucho que tremendo lo estaban juzgando al señor y el señor iba hermano sabía que lo estaban juzgando pero dejó que entrar una mujer que le estaba derramando un guento y le estaba aleluya cuánto dan gloria a Dios por eso y los fariseos juzgaron al señor y juzgaron a la mujer porque la mujer era una una mujer a saber si tenía conocimientos o no pero dijeron y como es posible mire ahí está hasta lavándole los pies y le dijo veis esta mujer esta mujer ama mucho porque fue perdonada mucho ama ama es acá es acá el corazón no anda analizando por eso es que le dicen al enamorar y como y que le viste porque no anda buscando más es el corazón amén cuántos dan gloria a Dios usted usted es la iglesia ideal bueno sigamos mire hermano usted está analizando acá todo esto los dos pilares poder palabra usted no se reúna donde no haya donde la palabra no se haga realidad usted no debe estar no le estoy diciendo que se salga de donde de donde está porque se tendría que salir de aquí le estoy diciendo que usted donde esté espere eso pero no no que se lo den hecho hermano porque usted tiene que funcionar con fe hay gente que está mirando cosas que usted no ve porque las está mirando si no tiene más que usted y además tiene más fe el señor quiere que nosotros seamos de los discípulos que esperamos como Andrés que haya milagro de comer no razonamiento de computadora de Felipe no no puede ser no alcanza yo ya calculé señor no alcanza el pan Andrés llevó cinco panes y ahí que el señor mire cómo sale él tuvo fe fe en el señor pero qué pasa con el razonamiento el razonamiento detiene la mano de Dios nosotros razonamos y qué va a pasar y hacemos nuestros planes y nuestros cálculos por eso hermano la invitación y es bien abierta porque dice que no se la estoy haciendo yo sé que usted es de acá hasta acá congregado la transmisión radial en sus respectivas congregaciones pero oiga bien usted no puede seguir perdiendo el tiempo donde la palabra solo es palabra ponencias de conferencias anuales hizo la ponencia tal la ponencia cual y tienen coleccionadas todas las ponencias y de todas las ponencias no hay nada ni los que las hicieron están ya eso no es el evangelio hermano despertemos a la realidad el evangelio tiene que ser una vuelta a la doctrina que enseñaron los apóstoles aunque hoy parezca que es extraña le vas a hacer caso a los autorizados o a los desautorizados y te vas a desviar o te vas a enderezar sencillamente avancemos otro poquito más esta parte que le voy a decir que Pablo instruye es un poco delicada porque hay hermanos que vienen a la iglesia y no creo que sean pocos hay hermanos decaídos ¿verdad? alicaídos vienen a la iglesia con una cara hermano y cuando uno le dice hermano hermana ¿qué le pasa? ah si supiera hermano todo lo que me ha pasado y es realidad hermano a veces platica uno con personas que cuando le cuentan todo lo que les ha pasado dice uno ¿cómo es posible que hayan aguantado tanto? y uno se conduele y no puede hacer más que oír pero oiga bien por favor la verdadera iglesia la iglesia ideal nunca tuvo gozo nada más solo cuando todo iba bien alrededor lo voy a leer es una cosa es una cosa que me confundió mucho verso 6 dice vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros apegados a la doctrina original y luego dice y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo precisamente cuando tú estás asediado golpeado las circunstancias negativas cuando todo parece que es adverso cuando te sacaron del trabajo cuando te rebajaron el sueldo cuando te hicieron una estafa cuando perdiste dinero que ya lo que tenías casi entre la bolsa o te lo sacaron de la bolsa como te sientes no me digas que te sientes gozoso hermano vienes pensando en tu cartera venimos pensando en la pérdida eso es así pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros inmediatamente entra en acción y te pone gozo y te dice mira eso es temporal yo te lo voy a reponer no tengas pena eso es lo que se queda y te empieza a alentar aleluya gloria a Dios y luego entras en el gozo mire cuando Pablo escribía esto no estaba hablando de virtudes en el cielo él no estaba hablando de estar en el cielo porque él había estado en una cárcel él había estado en el cepo y estaban cantando había sido latigado injustamente no había razón por la cual estuvieran Pablo y Silas ahí y latigados y prisioneros en la peor cárcel metidos injustamente ahí bajo insultos supuestamente bajo la guianza porque el Señor los había mandado ahí era como para dudar de la guianza era como para que Silas o el primero que habló le dijera al otro ya viste Pablo en lo que me metiste y el de la visión fuiste vos no vos fuiste verdad me estoy explicando pero ellos no ellos dijeron bueno Pablo y Silas ya se calmó todo ya me pasó algo el dolor de espalda los cepos me aprietan un poco pero bueno ahora alabemos hermano un evangelio que lo pone a alabar a usted en medio del dolor ah hermano eso si es un poder de Dios cuantos quieren ese evangelio aleluya ese es el evangelio no se puede contra un cristiano lleno de gozo en la casa como irá a estar en el cielo hermano si ayer dijo una hermana que vio como ella se había encendido y se fue para arriba como bombillo que estallaba si aquí es la gloria del Señor como irá a ser allá pero tiene que ser un evangelio que aun acá en la cárcel te hace gozar no de la cárcel sino a pesar de la cárcel que cara les vio Pablo a los que llegaron a visitarlo a la cárcel que les dijo detrás de las rejas gozense regocíjense os digo que os regocijéis el que estaba animando el que estaba adentro preso y yo he tenido oportunidad de ir al hecho de muerte de hermanos o hermanas y voy a animarlos digo yo voy a darles el ánimo verdad no la extrema unción pero el ánimo para que se vayan a la presencia del Señor que sale uno animado por las personas una viejecita me recuerdo hace muchos años murió y me acerqué yo a consolarla y me empezó a consolar a mí y estaba como para que me consolaran consolándome se fue hermano aleluya que evangelio aleluya Cristo adentro de nosotros denle un aplauso fuerte no lo haga tímido esto él es el autor él es el autor de nuestro evangelio aleluya aleluya gloria a Dios ahora mire hermano ese es el evangelio de su iglesia ideal o llega usted con un evangelio rutinario como decían las profecías rutinario apático de rutina como quien va a otra reunión y sale igual yo ya sé que ahí en mi casa me están esperando los problemas todo lo espera lo negativo veamos ahora algo más dice que nosotros en la iglesia ideal estamos en el verso 9 debemos estar convertidos no estoy hablando del momento de que Cristo entró a nosotros desde luego el Señor el Señor tuvo que haber entrado en nosotros somos de Él Espíritu de Él pero me estoy refiriendo a la conversión conversión es dar vuelta de nuevo hacia otro rumbo tenemos que estar convirtiéndonos cada día aquí le dice ustedes se convirtieron de los ídolos o sea que como vieron ellos que esa gente había estado adorando culebras saladas había estado adorando imágenes de talla dura humana habían estado postrados delante de los ídolos mudos y ahora estaban con sus manos levantadas sin ninguna imagen en frente adorando al Dios vivo y verdadero ahí tenía que haber habido una una tarea formidable no puede haber idolatría de ese tipo en la iglesia verdadera en la iglesia ideal la iglesia que el señor espera ver en la tierra segundo lugar acá no solo se convierte el creyente en la iglesia ideal de los ídolos de talla y de los ídolos interiores sino que sirve al Dios vivo o sea en otras palabras hermanos queridos de allá del mezanín y de allá abajo de la transmisión radial usted que está acá usted no puede estar inactivo usted se convirtió para servir no no me llaman hermanos si no estoy hablando de la congregación estoy hablando servir al Dios vivo al Dios verdadero usted puede servir mejor que en el diaconado de la iglesia en el diaconado donde usted trabaja siéntase diácono donde trabaja diácono del señor cuántos querrían ser diáconos diáconos quiere decir servidores verdad allá en el taller en la fábrica donde sea si es gerente pues con mayor razón la gente se alinea con el gerente entonces el gerente muestre su fe sin ambajes sea servidor ideal de la iglesia en la iglesia ideal para el señor mire lo dice acá os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo ahora no necesitas de un cargo oficial mire cuando se anhelan cargos oficiales nada más va a perdonar que diga eso ayer hubo una pregunta de un hermano que dijo yo me voy a ir a otra iglesia porque aquí no me dan ningún cargo y yo ya estoy preparado para un cargo o creo que ya estoy preparado para un cargo y me voy a ir a tal iglesia dice el papelito ahí yo le tuve que decir desde acá que le vaya muy bien si usted anda buscando puestos busque al señor y va a ver como el señor le va a dar lo que tiene que hacer puede hacer que lo ignoren los líderes como no pero hermano el señor no puede ignorar al que quiere servir ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? gloria a Dios hermano ¿cuántos vecinos tiene usted? pero no hay en que servir hermano ahí esa iglesia presiona no deja ya todo está ocupado ¿cuántos vecinos tiene? empecemos por ahí y va a ver usted cómo va a tener usted una gente que quiere oír y gente que le va a echar agua caliente también gloria a Dios gloria a Dios está entendiendo mire este es un mensaje práctico aquí no estamos hablando hermano de las nubes y de los ángeles eso espérese espérese eso va a ser lo mero bueno pero ahora estamos hablando de la tarea muy bonito es voy a hacer un viaje a Argentina o a cualquier lugar ya estábamos pensando en las calles de Argentina y en Buenos Aires pero la arreglada del viaje y la apagada y las hechas de las maletas eso es lo que estamos haciendo ahora no piense en el viaje en la meta del viaje piense en hacer maletas ya porque ese viaje viene ya está pagado ya está garantizado ya está arreglado ya tiene todo amén en Israel la costumbre de que el novio se iba después de que le aceptaba la copa de vino el novio o la novia mire que bonito modo de enamorar ahí le llevaba una sucopita a la novia a la presunta novia y si se la tomaba la novia era que aceptaba el noviango ya salía el novio hecho ya un novio completo ya salía iba allá con su papá costumbres del oriente a hacer una casa mire como se preparaban y tardaban dos años haciendo la casa pero que interesante que nuestro amado se fue a preparar lugar y mientras tanto estamos tomando la copa cada vez ¿verdad? que parecido ¿verdad hermano? y tomamos la copa y le estamos diciendo Señor te amo te amo mira mira y dice que en la costumbre del oriente entonces ya cuando estaba arreglado todo lista la casa regresaba el novio y desde media cuadra y la novia con la ventana abierta se cerraba la ventana es que se le había caído el amor pero mantenía la ventana abierta entonces le decía le gritaba ya vengo ya estoy acá y la novia arreglaba todo ya lo tenía arreglado hermano pero juntaba lo último y nadie se daba cuenta y salía a encontrarlo y se iban y se sabía en el vecindario que había habido una boda pero no sabían de quien porque solo ahí voy ya vine pero ellos dos si sabían todo el novio con la novia si sabía todo como que lo vamos a saber todo a la ver ahora aleluya un aplauso Señor aquí gloria a Dios gloria a Dios el Señor lo dijo claro hermano comprometió su palabra yo voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez y os traeré a mi mismo ¿cuántos creen en esa palabra? esa no es doctrina de una iglesia esa no es doctrina de otra iglesia esa no es doctrina humana palabras de Cristo aleluya muy bien ahora vamos a ver el final del capítulo así que estéis sirviendo sirviendo no expectando ni criticando ¿verdad? ya que estés sirviendo donde te haya el Señor no importa si te haya remangado si te haya metido por allá sirviéndole espera espera verso 10 desde los cielos a que regrese su Hijo Jesucristo entonces es de la iglesia ideal una espera aunque estás trabajando espera aunque estás sirviendo espera pero note lo que le quiero hacer énfasis no es una espera pasiva es una espera activa en el Señor pero no tan activa como para que no esperes hay gente que está trabajando tanto que nunca espera que vas a hacer tal trabajo y ahora que vas a hacer tal otro trabajo y cuando te pones a esperar a que horas esperas haces un alto en el camino y levantas tus manos como que va a venir en ese momento como que anhelas es en espera hermano yo le voy a decir una cosa que es notoria en el mundo últimamente ha estado desapareciendo gracias a Dios eso la iglesia no espera a Cristo en general los mensajes nunca hablan de la venida de Cristo no se menciona ya eso y si es asunto escatológico dice no se puede dogmatizar mejor no me meto ahí y están solo entreteniendo a la iglesia con las cosas de la tierra con caramelos y helados y no le dicen que hay que levantar la cabeza eso es de locos o eso es de de utópicos eso es de gente anticuada eso es de gente no hermano si la iglesia debe esperar el programa del primer capítulo de tesalonicenses primera tesalonicenses es un programa que va desde la elección hasta el retorno va desde la elección del creyente hasta su retorno a la casa y le está diciendo que tiene que hacer y donde se tiene que congregar y donde debe estar y cual es el movimiento en la iglesia donde se debe congregar o como debe ser una iglesia con vino hermano de Pentecostés una iglesia que no se cuida tanto de la forma como del fondo una iglesia que no está poniéndose a ser vista aunque es vista de muchos usted se imagina a la iglesia de Pentecostés en los 120 entrando al aposento alto espérense que venga más gente que nos mire espérense que no hermano ellos entraron y no sabían ni de que les iba a pasar y de repente se rompen los cielos y empiezan ellos perdonen la palabra que voy a emplear y empiezan a loquear y es exactamente lo que le pasó al templo de Salomón a la gente que estaba en el templo de Salomón cuando bajó la nube de Dios todos estaban ahí esperando otra cosa esperando una ceremonia esperando los coros esperando las fanfarrías esperando las colocaciones por turno esperando los que iban a estar en la puerta los que iban a estar en el enfrente los que iban a estar a los lados las comisiones de honor y cada uno tenía su número ahí para que no se confundiera y estaban admirando el templo que lindo está el templo que precioso y en eso bajó la nube de Jehová y perdieron los papeles y perdieron los turnos y entonces no sabían que estaban haciendo y el portero pasó al frente y el de enfrente pasó de portero como no había se perdieron los papeles los turnos aquí todavía tenemos bien numerados y está bueno bien numeraditos los diáconos saben que número tienen número uno sale corriendo el diácono número tres sale el otro miren que bien organizados espérese que baje más la nube de Jehová que no se van a acordar si son diáconos aleluya gloria a Dios aleluya y el que va a estar predicando va a estar más contento ahí en medio dando vueltas y uno va a estar viendo visiones por allá porque así es cuando estaban con vino con mucho vino de la tierra si no se acuerdan alguno salen viendo hasta lo que no hay hermano y hablando solos está muy sobria la iglesia del otro vino del vino celestial ha venido gente acá y para la gloria de Dios lo digo ha venido gente que lo que le ha impactado no es ni el sermón ni tanta gente no 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 sabe que les ha impactado vernos adorando y alabando una persona me dijo mire usted me dijo yo me quedé mirando si esa gente siente lo que parece me dice ala que bueno yo solo ahí me estaría gente que viene a ver el fervor porque no es costumbre porque no debe serlo porque no es una emoción y si lo es allá por su cuenta y riesgo pero debe ser un sentir espiritual levante sus manos al cielo denle gloria a Dios vio las características de la iglesia todavía falta una hermano usted y yo esperando a Cristo con la seguridad dice en el verso 10 de que nos va a librar de la ira venidera ahora hemos estado oyendo que hay turnos de ida pero lo ideal estamos viendo ahora lo ideal es que usted y yo esté tan preparado tan preparado que escape de toda la tormenta que viene sobre el mundo no que escape de media tormenta ni un cuarto de tormenta sino que sea tenido por digno de escapar de lo que vendrá sobre el mundo entero levantando las manos al Señor procura usted ser de la iglesia ideal procura usted ser de la iglesia verdadera pero nunca nunca vamos a lograr la estatura a menos que nos demos al espíritu sacando toda inmundicia todo pecado donde esté no necesariamente sentado aquí quizá laborando para Dios pero su corazón velando la espera en la espera Pablo fue muy categórico esta es la iglesia que el Señor quiere encontrar niégate a un nivel inferior tú puedes vivir un nivel inferior si quieres no quieres la montaña te van a dar el cerrito chiquito Lot pidió el cerrito de Soar solo escapar le tenían una montaña en la montaña no hubiera vivido la tragedia de su familia en Soar a veces pedimos lo menor lo pequeño porque no queremos ir a lo más alto a lo más comprometido a lo más elevado pero lo que quiere Dios es salvarte de las tragedias allá en el valle lo que Dios quiere es escaparte no solamente por tu vida sino por la vida de los tuyos el Señor lo que quiere es darte paz paz